... Gloria ha seguido soplando hoy con fuerza en Castilla y León... ...vientos de hasta 90 kilómetros por hora... ...500 escolares no han podido ir a clase... ...en Palencia ha volado parte del tejado de este cole... ...en Ávila un hombre ha fallecido por el golpe de una teja... ...y en Segovia, Gloria ha traído toda esta nieve. ...y mañana ha parecido, seguirá nevando en zonas de montaña... ...y el viento no va a perder fuerza, las temperaturas... ...subirán un poco pero seguirán siendo frías. Hola, ¿cómo están? En Burgos dos son ya los detenidos por la muerte anoche... ...de un ciudadano búlgaro. Los hechos ocurrieron en la calle frente a este establecimiento... ...los detenidos son el hermano de la víctima, supuesto autor del crimen... ...y el dueño de la tienda por haberlo ocultado. Más de 700 millones de euros se llevó entre 1998 y 2005... ...el primer plan estratégico para comarcas mineras. ¿A qué se destinó ese dinero? Es lo que se propone aclarar... ...la comisión que investiga los fondos miner en las Cortes. Hoy, segunda reunión. No hay ningún problema. Yo creo que la palabra investigación es que suena un poco fuerte. Vamos a analizarlo. Evidentemente la política fracasó. Si no, nosotros no estaríamos aquí analizando esto. El presidente de la Junta rechaza aplicar en Castilla y León... ...el veto parental. Ha sido en una entrevista en la cadena SER. El PSOE ha anunciado hoy que llevará este debate a las cortas. José Luis Trapero reivindica la actuación de los Mossos durante el procés. En el juicio que le sienta en el banquillo por rebelión... ...califica de barbaridad el proceso constituyente. Y la RAE defiende la pulcritud del lenguaje en el que está redactada... ...nuestra Constitución. La Real Academia dice que el texto constitucional es gramaticalmente impecable... ...después de que el gobierno le preguntara por el lenguaje inclusivo. Solo recomienda desdoblar Reina y Princesa. Gloria nos ha seguido hoy golpeando con fuerza. Vientos de hasta 90 kilómetros por hora en Castilla y León... ...que preventivamente han obligado a cerrar parques como este... ...de Campo Grande en Valladolid. El riesgo de caídas de árboles y derramas es alto. Gloria ha dejado a su paso daños materiales... ...pero también lamentablemente daños personales. Hoy se confirmaba la muerte de un vecino madrileño en Pedro Bernardo... ...en la provincia de Ávila. Samuel Senovilla es la tercera víctima mortal... ...que este temporal deja en España. Buenas tardes, así es. En la jornada de ayer un varón de 63 años fallecía en el municipio de Pedro Bernardo... ...al sur de la provincia de Ávila. El hombre se encontraba realizando labores de poda... ...cuando una teja se desprendía por el fuerte viento... ...y le golpeaba fatalmente la cabeza. Aviso amarillo por viento en gran parte de la comunidad autónoma... ...que aquí en Ávila se ha sumado al aviso amarillo por nieve. Y como veis a mi espalda la previsión se ha cumplido... ...está nevando ahora mismo en la capital abulense... ...y está cuajando en aceras y calzadas. Misma situación en la provincia... ...donde a esta hora una decena de tramos de la red secundaria... ...requieren del uso de cadenas... ...y están cerrados al tráfico pesado. Gracias Samuel y Gloria. Se ha traducido también en nieve en la provincia de Segovia. Las mayores complicaciones en los puertos de montaña... ...hasta en cinco carreteras, todas ellas en dirección Madrid... ...se recomienda precaución. La nieve, aunque en mucha menor medida... ...también ha llegado a la ciudad. En la provincia de Segovia se registran complicaciones... ...principalmente en los puertos de montaña en Navacerrada. Está prohibido el paso de camiones ya articulados... ...y es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno... ...para poder circular en los kilómetros más altos... ...de esta CEL601 en la que nos encontramos... ...donde también hay complicaciones al tráfico... ...al igual que en El Espinar y en Villacastín. En la AP6, AP51 y AP61... ...también las quitanieves han tenido que trabajar... ...durante toda la tarde... ...también se han registrado complicaciones... ...en la SG615... ...casi media docena de carreteras... ...en esta provincia han presentado complicaciones... ...una nieve que ha llegado por primera vez... ...también a la capital... ...aunque con menor intensidad... ...se ha servido para teñir de blanco... ...los jardines, parques y también los tejados. Y Gloria también ha dejado nevadas en la provincia de León... ...pero lo que más ha preocupado en las últimas horas... ...ha sido el viento. Mónica Murciego, la alerta se ha desactivado... ...esta misma tarde. Buenas noches, la zona montañosa de la provincia de León... ...recupera la normalidad poco a poco... ...a las 7 de esta tarde se ha desactivado... ...esa alerta amarilla por viento... ...con rachas de hasta 90 kilómetros hora... ...a causa de la borrasca Gloria... ...su paso por esta provincia... ...donde también ha dejado nevadas... ...incluso en León Capital por precaución... ...se cerraban los parques... ...y los bomberos se veían obligados a intervenir... ...por diversos problemas... ...desarrachas fuertes de viento... ...que hasta ahora ya han cesado. Y por los efectos de la nieve o por el viento... ...hasta 500 alumnos se han quedado hoy sin clase... ...en Castilla y León... ...330 de este colegio de Palencia Capital... ...el Santa Clara de Asís... ...el viento se ha llevado parte de la cubierta... ...mañana de momento... ...las aulas van a seguir cerradas. Tendrán que cortar... ...y bueno, dejarlo un poco ordenado... ...para que podamos abrir... ...porque como habéis visto... ...está cordonada la zona... ...no es que solamente... ...el peligro está el patio... ...el peligro está en la calle... ...en la calle... ...que pueden volar las chapas... ...y causar daños mayores. Y en Valladolid... ...los bomberos han tenido que acudir... ...al Instituto Cristo Rey... ...para retirar unas plagas metálicas... ...de la cubierta del polideportivo... ...que se habían desprendido... ...por las fuertes... ...rachas de viento. Y para mañana... ...sigue la precaución... ...hay avisos por... ...nevadas en Ávila... ...Burgo, Segovia y Soria... ...en el resto de España... ...Gloria ha sido especialmente... ...virulenta en el Mediterráneo... ...olas con una altura... ...que ha batido... ...todos los registros... ...y nieve, mucha nieve. La fuerza de Gloria... ...se está sintiendo especialmente... ...en la comunidad valenciana... ...las rachas de viento... ...han superado los 100 kilómetros por hora... ...y en el mar... ...se han batido récords... ...con una ola de casi... ...8 metros y medio de altura... ...la lluvia en Valencia... ...ha dejado así... ...su paseo marítimo de la Malvarrosa... ...y urbanizaciones como esta del Saler... ...han sido desalojadas... ...numerosos vuelos... ...han tenido que ser cancelados... ...o desviados... ...nos van a trasladar en autobús... ...al aeropuerto de Valencia... ...nos han hecho esperar... ...varias horas... ...la noticia más trágica... ...la muerte por hipotermia... ...de una mujer que vivía... ...en la calle en Gandía... ...tenía un problema de circulación... ...más suerte ha tenido este hombre... ...herido por una ola... ...al fotografiar el temporal en Calpe... ...en las carreteras... ...mucho caos y nieve... ...sobre todo en la provincia de Castellón... ...hasta 40 centímetros... ...casi medio centenar de vías... ...de todo el país... ...han sufrido algún tipo de corte... ...como esta autovía... ...a la altura de Villena... ...en Alicante... ...el Paso de Gloria... ...también está dejando huella... ...en Barcelona... ...en Teruel... ...en el centro de la península... ...y en Baleares... ...de cara a este martes... ...carca de una treintena de provincias... ...cuentan con algún tipo de alerta. Dos son ya los detenidos por la muerte... ...anoche en plena calle de Burgos... ...de un ciudadano búlgaro... ...la víctima murió supuestamente apuñalada... ...por su propio hermano... ...en el transcurso de una discusión... ...pero la policía... ...por lo que nos ha confirmado... ...ha detenido también a otro hombre... ...Sandra Martínez... ...¿qué más conocemos del crimen? Efectivamente, buenas noches... ...la víctima recibió hasta tres puñaladas... ...una de ellas mortal... ...la policía sigue investigando el motivo... ...de la discusión entre estos dos hermanos... ...y falta por conocer aún... ...los datos de la autopsia... ...otro de los datos de la investigación... ...es conocer por qué el dueño de este establecimiento... ...intentó ocultar el crimen a la policía... ...recordamos que hasta el momento... ...hay dos detenidos... ...el hermano y presunto autor del asesinato... ...y también el dueño de este establecimiento. Vecinos y comerciantes se levantaban esta mañana... ...concernados al conocer lo que ocurría anoche... ...en este barrio céntrico de la capital. Quedas extrañada y te esco aquí enfrente, yo que sé. Una discusión entre dos hermanos de nacionalidad búlgara... ...fue el origen de una pelea... ...que acabó con la vida de uno de ellos... ...la víctima recibió tres puñaladas... ...una de ellas mortal... ...fue sobre las once de la noche en plena calle... ...enfrente de este establecimiento de alimentación... ...al que solían acudir. Desconocemos de la zona de... ...pues eso, estará por aquí... ...eran muy habituales a entrar a sacar tabaco... ...y se reunían justamente en el banco de alo del kiosco... ...y en... ...que consumían productos suyos de la tienda donde sucedió. Personas muy cercanas a los hermanos aseguran... ...que no es la primera discusión que tenían. Que a veces la ha sacado... ...más veces la ha sacado cuchillo. El presunto autor del crimen está detenido... ...y también el dueño de la tienda... ...que anoche intentó ocultar lo sucedido a la policía. Se pudo determinar también que había habido un encubrimiento... ...por parte del dueño del establecimiento... ...de comidas del este que está en la zona... ...así que ha sido detenido también... ...probablemente pues no sé... ...para deshacerse del arma que lanzó en un contenedor. El establecimiento permanece hoy cerrado como cada lunes... ...ahora la Policía Nacional está al frente de la investigación... ...para determinar lo ocurrido... ...y saber qué implicación tiene el dueño de la tienda... ...con este suceso. En Valencia un hombre ha sido condenado... ...a 11 años de cárcel por abuso sexual... ...y amenazas a su esposa. El agresor tiene antecedentes por malos tratos... ...aunque esta vez ha quedado absuelto... ...del delito de agresión. Desde la Audiencia Provincial nos da los detalles Alba Míguez. Se trata de un hombre de 34 años... ...nacionalidad colombiana... ...y que tiene antecedentes por malos tratos. Ahora ha sido condenado a una pena de 11 años de cárcel... ...por abusar sexualmente de su esposa... ...y amenazarla de muerte. Según sentencia a la Audiencia Provincial... ...el hombre se aprovechó de la dependencia emocional... ...de la víctima... ...para obligarla a mantener relaciones sexuales... ...e incluso llegó a entrar en el dormitorio... ...portando un cuchillo. La víctima consiguió escaparse... ...salió corriendo a la calle... ...y pidió auxilio a los vecinos. En Ávila la Policía Nacional ha detenido... ...a dos jóvenes de 17 y 21 años... ...como presuntos autores... ...de cinco robos con intimidación... ...y dos hurtos. Todos ellos con una gran violencia... ...utilizaban el método del mata-león... ...que consiste en asaltar por detrás a sus víctimas... ...y estrangularlas hasta hacerlas perder la conciencia. En uno de estos robos llegaron a entrar... ...en una vivienda por el balcón... ...en el resto actuaron en portales. El mayor de edad ha sido enviado a prisión... ...y el otro ha quedado internado en un reformatorio. Finalmente no habrá juicio por el caso Julen. Los padres del niño y el dueño de la finca de Totalán... ...donde murió el pequeño... ...han llegado hoy a un acuerdo. El acusado aceptará los hechos... ...y un año de prisión por un delito de homicidio... ...por imprudencia grave. Además indemnizará a la familia con 180.000 euros. Se espera que el juez ratifique el pacto... ...y dicte sentencia de conformidad entre las partes. La imagen de las excavadoras perforando esta montaña de Totalán... ...es ya una más en el Museo de los Horrores Televisivos. En directo en sus pantallas la emitieron muchas cadenas... ...durante los 13 días que el niño Julen... ...permaneció atrapado en el pozo. Llegaron luego las críticas. El relato fue el inri de la tragedia. Julen tenía poco más de dos años... ...cuando por un traspiés cayó en ese agujero... ...que debía estar tapado y no lo estaba. El conducto era muy estrecho... ...pero lo suficiente para que el cuerpo menudo del niño... ...se escurriera hasta el fondo. Esta cámara grabó la incursión subterránea... ...en busca del pequeño. Hubo un debate nacional sobre ingeniería... ...y fueron finalmente dos mineros asturianos... ...los que se internaron en un túnel paralelo... ...desde el que perforaron un conducto... ...y accedieron al niño... ...fallecido casi desde el primer momento de su caída. No te sientes al 100% útil. Un único acusado ha llegado un año después... ...a la fecha del juicio... ...como presunto responsable del suceso... ...es el dueño de la finca... ...el novio de una prima del padre de Julen... ...aquel 13 de enero... ...estaban de comida familiar. Los fondos Miner no han sido el aliciente que esperaban ser... ...no han logrado dinamizar la actividad empresarial... ...la iniciativa privada en las cuencas... ...como se pretendía... ...de hecho la última convocatoria... ...de 150 millones de euros quedó desierta... ...sí han movido la iniciativa pública... ...la de los ayuntamientos... ...con obras como el Centro del Clima de la Vid de Gordón... ...en León... ...al que se ha destinado 1.300.000 euros... ...de estos fondos. ¿A qué proyectos? ¿Cómo se eligieron? ¿Bajo qué criterios? En definitiva... ...en qué se gastaron los fondos Miner ejecutados... ...eso es lo que pretende dilucidar... ...la comisión parlamentaria que se ha creado en las Cortes... ...y que hoy se ha reunido por segunda vez. El Partido Popular... ...encargado de gestionar desde la Junta... ...esas cantidades... ...asegura que no tiene miedo... ...de que esos datos afloren... ...el Partido Socialista... ...le señala directamente. Veinte años... ...de 1998 a 2018... ...ese es el periodo de ayudas a la minería... ...que en principio... ...investigará esta comisión... ...bajo su lupa... ...tres planes estratégicos... ...para las cuencas mineras... ...firmados por la Junta... ...y especialmente uno... ...el primero... ...el más voluminoso. ...1998-2005... ...en el que fueron 700 millones de euros... ...y es donde hay un nivel de ejecución... ...importante... ...a la hora de analizar todo el proceso. Desde el PP se asegura... ...que no existen reparos ante esta investigación... ...y mientras su socio Ciudadanos... ...recuerda que aún hay fondos pendientes. Y si no se ha aplicado bien... ...saber por qué... ...delucidarlo... ...y sobre todo que lo que queda por aplicar... ...se haga correctamente. Mientras el PSOE... ...habla de fracaso de la Junta... ...y carga contra su forma de elegir proyectos... ...para subvencionar. El kit de la cuestión está... ...en ver quién elegía los proyectos... ...cómo se elegían los proyectos... ...con qué criterios. La UPL por su parte... ...se ha mostrado decepcionada... ...al no lograr ampliar el periodo a investigar. En el año 90 y sobre todo... ...en las cuencas mineras de León... ...es donde se empezó sobre todo... ...a producir esos procesos de reconversión. Ahora el siguiente paso... ...es pedir a la Junta datos... ...sobre esos planes de ayudas... ...y después tras su estudio... ...los partidos cerrarán su lista de comparecientes... ...todo ello de momento sin fecha. De Europa van a llegar ahora... ...para reactivar las cuencas mineras... ...los fondos verdes... ...para una transición justa. España lo está negociando... ...pero el reparto por ahora... ...no convence a la nueva ministra... ...de Asuntos Exteriores. Serían en principio... ...unos 307 millones de euros... ...que es apenas... ...el 4% del total. España está comprometida... ...con la transición ecológica. España... ...apoya... ...de una manera muy clara y decidida... ...el Fondo Verde de Transición Justa... ...pero estamos un poquito preocupados... ...porque lo vemos muy verde... ...pero no muy justo por el momento. Entonces voy a asegurarme... ...que mis colegas europeos... ...entienden que esto tiene que ser objeto... ...de una atención particular... ...en estos momentos. Nueva subida de la bombona de butano... ...desde mañana su precio... ...se incrementará casi un 5%... ...y se situará... ...por encima de los 13 euros. Esta es la segunda subida consecutiva... ...tras la de noviembre... ...con lo que se acumula... ...un aumento de casi el 10%. En España hay 8 millones de usuarios... ...de la bombona de butano... ...la próxima revisión... ...se producirá en el mes de marzo. El gobierno de España irá a los tribunales... ...y Murcia no retiran un mes... ...el PIN parental. El presidente de esa comunidad autónoma... ...ya ha dicho... ...que la libertad de los padres... ...es innegociable. El debate con polémica... ...incluida por la petición... ...de un 155 para esa comunidad... ...ha llegado también a la nuestra. El presidente de la Junta descarta... ...la aplicación del PIN parental... ...en Castilla y León... ...no es partidario... ...de entrar en la libertad de cátedra... ...de los docentes... ...ni en la capacidad de los padres... ...para elegir la educación de sus hijos... ...y niega que aquí haya adoctrinamiento. Si hubiera alguna situación... ...que esté sometida a... ...o que se salte... ...o vulnere las leyes... ...lo que tienen que hacer las familias... ...inmediatamente es denunciarlo... ...a la inspección educativa. Aunque el PSOE llevará a las Cortes... ...una proposición para obligar... ...al PP de la comunidad... ...a que tome partido. Siempre hacen la genuflesión... ...y acatan disciplinadamente... ...anteponiendo los intereses de Génova... ...a los de los castellanos y leoneses. Y el gobierno da un plazo de un mes a Murcia... ...para que retire el PIN parental. Si no lo hace... ...habremos de ir a los tribunales. López Miras asegura que es innegociable... ...el derecho de los padres a decidir... ...sobre la educación de sus hijos... ...y Vox defiende la medida señalando al PP. Pablo Casado, pues no sabemos... ...cuánto tiempo será capaz de mantenerla... ...pero parece que tiene muchas tensiones en su partido... ...para que no pueda hacerlo. Los populares salen al paso... ...asegurando que ya tomaron esta medida en Madrid... ...hace 15 años para un curso completo. La obligación, imagínese... ...incluso de un 155 en Murcia... ...porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual. Así se manifestaba Victoria Rosel en radio... ...y aunque después rectificaba en Twitter... ...no evitaba las críticas. Y se hayan preocupado... ...cuando por ejemplo... ...a niños en Cataluña... ...se les hacía levantar la mano... ...si eran hijos de guardias civiles. Desde Ciudadanos aseguran... ...que es compatible el derecho de los padres... ...con el de los niños. Nuestra Constitución es gramaticalmente impecable. La RAE concluye así... ...el informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución... ...que le había encargado la vicepresidenta Carmen Calvo. Argumenta la RAE... ...que los términos masculinos... ...incluyen también el femenino... ...y de las pocas recomendaciones... ...de desdoblamiento que hace... ...son para los términos... ...reina y princesa. Analizados todos los artículos... ...palabra por palabra... ...la Real Academia lo tiene claro. Gramaticalmente es impecable. La Constitución está redactada... ...conforme a los usos generales del español... ...en 1978 y en 2020. Así que términos como todos, nadie, españoles, ciudadanos... ...valen para ellos y para ellas... ...igual que niños, padres, trabajadores, electores... ...funcionarios o Consejo de Ministros. Tienen inequívocamente valor inclusivo. La Academia no inventa el español... ...como solemos decir siempre... ...sino que es testigo del empleo colectivo. Por eso, si se reformará la Carta Magna... ...sí propone aclarar la palabra reina... ...que sólo figura como consorte... ...y no como titular de la corona... ...o princesa, que no aparece... ...sólo consta príncipe. Desde hablar de forma masiva presidente y presidenta... ...reguir reina, ministro y ministra... ...queda, dice la Academia, en manos de los políticos. Desde un punto de vista gramática... ...las cosas son de una manera determinada... ...pero si alguien a efectos retóricos... ...de pura... ...tener resonancia... ...decide una vez utilizar un término... ...que sea muy llamativo... ...es una decisión personal... ...sobre la que no tenemos nada que objetar. La RAE recomienda conciliar argumentos jurídicos... ...lingüísticos y políticos... ...para solucionar el uso del femenino junto al masculino... ...pero añade que no le corresponde elegir cómo hacerlo. Francisco Igea vuelve a cargar en un artículo... ...esta vez en el Confidencial... ...contra la ponencia de Estatutos de Ciudadanos... ...para la próxima Asamblea... ...y cuestiona también el nivel de democracia interna... ...porque dice, el sistema... ...no da voz alguna a los militantes... ...ni a nivel provincial, ni autonómico. La portavoz de la gestora... ...le ha respondido hoy esto. Hablar de falta de democracia... ...como cuando cualquier afiliado... ...pueden enmendar unos estatutos... ...me parece un poco osado... ...y me parece un poco de faltar a la verdad. La gestora lo único que hace en este caso... ...es facilitar el camino del partido... ...hasta la próxima Asamblea General. Si cualquier afiliado, se llame señor Igea... ...como se llame Pepito... ...cree o considera que hay algo en los estatutos... ...en ese borrador de estatutos... ...que todavía no ha pasado ni el primer trámite de enmienda... ...que considera que es enmendable... ...porque no le representa o no le gusta... ...pues nosotros desde la gestora... ...invitamos a que presente las enmiendas. El proceso independentista en Cataluña... ...ha vuelto a los tribunales... ...hoy ha arrancado el juicio contra la cúpula... ...de los Mossos de Escuadra en 2017... ...entre ellos, el entonces jefe... ...de la policía catalana, Josep Lluís Trapero. En su declaración ha negado la pasividad de los Mossos... ...y ha afirmado que le incomodaba mucho... ...que el ejecutivo de Puigdemont, Eduardo Martínez... ...siguiera con los preparativos del 1 de octubre. Sí, ha declarado que ese día... ...el del referéndum ilegal del 1 de octubre... ...los Mossos de Escuadra hicieron todo lo que pudieron... ...actuando tanto de oficio... ...como obedeciendo órdenes... ...y ha añadido que ya habían advertido... ...al gobierno de la Generalitat de Cataluña... ...de que no iban a permitir ninguna ruptura... ...con la legalidad o con la Constitución... ...el que fuera entonces mayor de los Mossos de Escuadra... ...también ha dicho que antes del 1 de octubre... ...el 20 de septiembre de 2017... ...no disponía de efectivos suficientes... ...para contener las protestas que siguieron... ...a diversos registros en la ciudad condal, en Barcelona... ...hay que recordar que la Fiscalía pide... ...11 años de cárcel para Josep Lluís Trapero... ...por un delito de rebelión... ...aunque podría modificar esa petición... ...a lo largo del juicio para adecuarla... ...a la sentencia del proceso. José Lluís Trapero ha desvelado que en 2016... ...el Ejecutivo de Carles Puigdemont... ...le tanteó para saber el posicionamiento... ...de los Mossos de Escuadra ante el procés... ...y que él sintió... ...incomodidad de decir por dónde estaba yendo el gobierno... ...incomodidad que en ese momento pues sentíamos todos... ...en su declaración como acusado en la Audiencia Nacional... ...ha asegurado que mostró su malestar... ...a dos consejeros del interior de la Generalitat... ...de decirles que qué estaban haciendo, que dónde iban... ...afirma que le dijo a Puigdemont el 28 de septiembre de 2017... ...que los Mossos no iban a quebrar la legalidad. La respuesta fue que más importante que la imagen de Mossos... ...era la imagen del gobierno. Trapero ha defendido las actuaciones de la Policía Autonómica... ...para impedir la consulta. Todas las que pudimos de oficio o nos fueron ordenadas. Y sobre por qué no hay imágenes de Mossos impidiendo votaciones. Cuántas intervenciones tenemos, imágenes gráficas de muy pocas... ...respecto a 2.300 colegios. El exmayor de los Mossos de Escuadra ha reiterado... ...que habló con Jordi Sánchez durante el cerco... ...a la Consejería de Economía de Barcelona. Porque el exconsejero del Interior Joaquín Forno señaló como el mediador. Y sobre por qué no hubo más contundencia esa noche... ...para proteger a la comitiva judicial. Pues eso se nos podía escapar de las manos. Trapero se enfrenta a 11 años de cárcel por rebelión. Aunque la Fiscalía podría rebajar la petición... ...al final del juicio a sedición. En Valladolid, todos los sindicatos con representación en el cuerpo de policía... ...han pedido el cese del jefe de la unidad séptima de intervención... ...popularmente conocida como los antidisturbios. Denuncian que llevan años padeciendo una presión extrema. Conocidos como huiperos dentro de la propia policía... ...y como antidisturbios por los manifestantes... ...siempre los vemos en los eventos más peligrosos. En Cataluña estuvieron frente a los radicales independentistas... ...y así eran recibidos a su llegada a Valladolid. En esta comisaría trabajan un centenar de miembros... ...de la séptima unidad de intervención policial... ...que desde hace años piden la dimisión de su jefe. Se ha desconsiderado literalmente a sus subordinados... ...creemos que ha hecho una persecución... ...a su labor laboral, personal y sobre todo policial. Definen la situación como insostenible, insoportable... ...llevan años pidiendo que las cosas cambien... ...pero nadie hace nada... ...así que hoy han vuelto a salir a la calle... ...se han reunido con la delegada del gobierno... ...ella trasladará a Madrid de nuevo sus peticiones. Y que cambie de puesto de trabajo, no pedimos otra cosa... ...no pedimos ni que lo echen, ni que lo quiten de la policía... ...ni nada más... ...pero bueno, aquí están todos los días cambiando a policías... ...y sin embargo a los jefes parece que se pegan con goma... ...y ya está. Denuncian que en los últimos cuatro años... ...el 60% de la plantilla ha abandonado la unidad. Cuatro familias de Soria participan actualmente... ...en el programa de acogimiento que lleva a cabo Cruz Roja... ...pero no son suficientes... ...dan un ocar temporal a cinco menores tutelados... ...que están en situación de desamparo... ...en sus familias biológicas... ...pero hay más niños o adolescentes... ...que buscan un entorno familiar estable... ...en Soria y también en el resto de Castilla y León... ...hoy conocemos los testimonios... ...de dos madres de acogida. Eva es de Ágreda y desde hace nueve meses... ...tiene a su cargo a un niño de seis años... ...decidió dar el paso cuando encontró una estabilidad laboral y familiar. Al principio del acogimiento es un poco más complicado... ...porque la verdad es que tanto el niño como la familia... ...tienen que adaptarse el uno al otro... ...al final es como si fuera un hijo más... ...funciona la familia como funciona normalmente... ...y pues el niño por la mañana pues va al colegio... ...además pues a él le encanta ir al colegio... ...le encanta estar con sus amigos". María tuvo a una niña de tres años durante catorce meses... ...por su profesión conoce perfectamente... ...cuál es la realidad de los centros de menores... ...para quienes no encuentran familia de acogida. Variaciones de personal, de chicos que entran y salen... ...de evidentemente en mi caso son adolescentes... ...por lo tanto pues hay como más normas... ...es más estricto. Cosas tan normales como por ejemplo ir a comprar... ...que cualquier niño va a comprar con sus padres... ...en un centro de menores no lo hacen. El primer requisito es tener claro... ...que se trata de un acto solidario. Lo más importante una estabilidad familiar, emocional, económica... ...y claro pues unas ciertas rutinas... ...o hábitos saludables adquiridos en la familia. En Castilla y León hay alrededor de 270 familias acogiendo... ...pero no son suficientes... ...porque todavía un centenar de menores tutelados... ...están en busca de un hogar. La mala organización de los médicos es el principal problema... ...en la sanidad rural de Castilla y León. Así lo sostienen desde la Consejería de Sanidad... ...que hoy se ha reunido con los presidentes... ...de las diputaciones provinciales... ...para abordar el nuevo modelo más eficiente... ...pero con algunas dificultades. La Consejería busca una sanidad más eficiente... ...centra los problemas del actual modelo... ...en la mala organización de los profesionales... ...ya que según sostienen... ...es una de las comunidades donde más médicos hay. Así lo ha expuesto Verónica Casado... ...a los presidentes de las diputaciones... ...que aunque creen que los cambios serán más eficientes... ...también ven dificultades en la nueva estrategia. En una zona con una dispersión geográfica tan grande... ...no solamente en Soria, en todo Castilla y León... ...pero también evidentemente en Soria... ...bueno pues, todos los temas de conectividad... ...este sistema necesita conectividad, necesita transporte. Y otros problemas más cercanos al territorio. Con las dificultades que todos conocemos... ...que es pues un déficit de profesionales sanitarios... ...en algunas especialidades... ...en segundo lugar la dificultad... ...que todos conocemos de nuestro territorio... ...de un territorio disperso... ...con una baja densidad de población. Aseguran que tras la reunión... ...ha disminuido la incertidumbre... ...que se había creado sobre este nuevo modelo. El cambio en sí es significativo... ...pero no se está quitando recursos del medio rural... ...que es lo que al principio se transmitía. Se ha hablado del modelo de cita previa... ...sobre todo también para optimizar... ...para intentar evitar muchos viajes... ...y muchas horas en la carretera de los profesionales. Y confían en la implantación consensuada de los cambios. Que va a ser informada, dialogada... ...que no en todas las zonas va a ser igual... ...es decir, va a ser personalizada. Aunque tienen presente el reto... ...hacer más eficiente la sanidad... ...en la comunidad más extensa... ...y de menor densidad de población. El tiempo es uno de los factores... ...que influyen en la rentabilidad del sector primario... ...pero no es el único... ...también la falta de relevo generacional... ...la escasez de ayudas... ...o la decadencia de los precios. La situación del campo... ...según sus profesionales... ...es cada vez más insostenible. Por eso las OPAS, COAG, UPA y Asaja... ...se han unido para mostrar su malestar... ...ante la situación del sector. Movilizaciones de las que se desvincula la UCCL. Tendrán lugar en toda España. Hoy se ha presentado la convocatoria en Salamanca... ...una tractorada prevista para el próximo día 30. Los pueblos se nos acaban, la despoblación... ...es algo que en los próximos 10 años lo vamos a sufrir... ...y los causantes y los que más tenemos que aportar en eso... ...o intentar frenarlo sería el sector agrario... ...si el sector agrario se mueve, nuestros pueblos se mueren... ...y en consecuencia, comunidades como Castilla y León... ...que la inmensa, la inmensa, la mayor parte del territorio... ...es rural, pues estamos abocados a la desaparición. El consejero de Agricultura ha anunciado hoy en Sancho Nuño... ...en Segovia, una línea de ayudas para la modernización... ...del sector agroalimentario, con 35,3 millones de euros... ...un 80% más que el pasado año. Ayudas en las que se priorizará en proyectos que se ubiquen... ...en el mundo rural, que fomenten el asociacionismo... ...y que cuenten con mujeres y jóvenes en su capital social. Lo que busca es favorecer a nuestras cooperativas... ...al asociacionismo y además incrementar el conjunto... ...de posibles beneficiarios con ese monto importante... ...de incremento que hemos insuflado a la convocatoria. Desde este lunes, la DGT está desarrollando una campaña... ...de control de las condiciones de los vehículos... ...que circulan por Castilla y León. Los agentes comprobarán el estado de los neumáticos... ...las luces o los parabrisas. Además, también vigilarán que la ITV esté en vigor. Para ello cuentan con tres lectores de matrículas... ...que facilitan esa información al instante. La Dirección General de Tráfico cuenta en Zamora... ...con un aliado nuevo para combatir las distracciones... ...al volante, el dron. Por ahora, estos aparatos solamente estarán en la provincia... ...hoy y mañana, aunque la intención... ...es que en estos días recojan información... ...para que en el futuro vuelvan a sobrevolar de nuevo las carreteras. Drones como este despegarán hoy y mañana en algunas carreteras de Zamora. El objetivo, controlar las conductas de tráfico... ...que han provocado la siniestralidad en estas vías de la provincia. Hasta 11 fallecidos se registraron a lo largo de 2019. Es un elemento más que nos va a servir para evitar aquellas conductas... ...que nos están provocando problemas en las carreteras de Zamora. Con este mando se controla el movimiento de los drones... ...y gracias a la cámara pueden capturar imágenes desde el aire... ...aunque todavía no pueden medir la velocidad. El hecho de utilizar el teléfono móvil, el hecho de no llevar una camiseta. Está pensado también para proteger a esos usuarios más vulnerables de la vía... ...como pueden ser los ciclistas. Tiene un radio de acción de 500 metros y pueden subir hasta los 120... ...y funcionan durante media hora, eso sí, esto depende del tiempo. El dron está continuamente luchando con el viento y el consumo de batería es mayor. Es una experiencia piloto por ahora, porque pertenecen a una flota de drones... ...para toda España, aunque esto sirve para tomar información de cara a futuras actuaciones. En función de los datos que tengamos, pues valoraremos si van a volar más. Una manera de controlar las actitudes al volante que, entre otras cosas... ...han provocado que Zamora tenga una de las tasas de fallecidos más altas de toda España. La modernización de la carretera BU627 está casi terminada. Un proyecto que los vecinos de Villanueva de Argaño y Villadiego reclamaban... ...desde hace más de una década, que no se incluyó en los presupuestos de la Junta... ...hasta hace tres años. La obra se adjudicó en 2018 con un plazo de ejecución de 18 meses... ...y casi 4 millones de euros de presupuesto. Se terminará definitivamente en marzo, pero la carretera ya está abierta al tráfico. Rapidez, facilidad y, sobre todo, seguridad. Las obras de adecuación en la Nacional 6, en el término municipal de Ponferrada... ...permitirán un mejor acceso a la autovía del noroeste... ...a los transportes que cargan las palas de hasta 80 metros que se fabrican... ...en la planta de Santo Tomás de las Hoyas. Unos trabajos acometidos con fondos de la multinacional General Electric... ...propietaria de la fábrica y que no renuncia a que la administración termine financiando estas obras. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado sus previsiones de crecimiento para España... ...el mayor recorte entre los países más desarrollados. Para este año lo reduce en dos décimas y lo deja en el 1,6% y para el año que viene en una, en el 1,7%. Esta menor estimación se debe a que ve una desaceleración mayor de lo previsto de la demanda interna y de las exportaciones en 2019. Sin embargo, para el Gobierno la causa está en los nuevos criterios de cálculo. No habían incorporado la nueva metodología del Instituto Nacional de Estadística... ...y por eso el ajuste es más elevado quizá que en otros países... ...pero todos los organismos coinciden en considerar que nuestro país crecerá durante 2020... ...por encima de la media de la Unión Europea... ...y que está en una senda de crecimiento que se mantendrá en los próximos años. El consejero de Economía y Hacienda ha visitado en Valencia las nuevas instalaciones de Roams... ...una compañía especializada en telecomunicaciones. Es una de las empresas que para crecer ha recibido ayuda económica de la Junta... ...a través del Plan de Crecimiento Empresarial que ha permitido ya, desde su puesta en marcha en 2017... ...la creación de 280 puestos de trabajo en la comunidad. Cada vez es mayor la conciencia sobre los riesgos de un mal uso de Internet o de las redes sociales... ...pero sigue haciendo falta asesoramiento para evitarlos y disfrutar sin problemas de sus potencialidades. Huawei se suma a la labor de educación tecnológica con su Smart Bus que recorre España... ...para llegar a 25.000 estudiantes. Hoy ha estado en el Colegio de Puente Castro en León. Los escolares de hoy en día son ya nativos digitales, se han criado en el mundo de Internet... ...entre redes sociales y aplicaciones con Wi-Fi. Esa familiaridad puede hacer bajar la guardia, lo que abre la puerta a numerosos peligros. A través de aplicaciones en el aula móvil de su Smart Bus, Huawei les muestra cómo prevenir, identificar y evitar situaciones de riesgo. Pues por ejemplo que hay información que no deben compartir, hay imágenes que evidentemente no deben también hacer extensiva... ...vídeos ante las preguntas de cualquier persona o de cualquier individuo que no conozcan no deben compartir, por ejemplo, cuál es su localización. No es tan raro ver a niños y adultos enganchados al móvil, preocupados por los me gusta o compartiendo imágenes o datos. La sociedad avanza deprisa y el uso de las tecnologías, que ya no son tan nuevas, se hace intensivo. Por eso hay que controlarlo desde la infancia, pero también educar a los padres, muchas veces perdidos en este panorama digital. Por las tardes reciben la misma formación que sus hijos para que cuando esos niños vuelvan a sus casas puedan recibir esa continuidad... ...y también padres y madres que no somos nativos digitales podamos estar a la última. Dentro de la estrategia Creando Oportunidades de Huawei llega a la segunda edición de este Smart Bus que recibe a 25 niños cada hora. En total, 25.000 niños advertidos en toda España en una gira que termina en febrero. Estamos en el año del centenario de Delibes y toca pasear su voz y sus libros por el mundo. Esa gran foto que ven del autor, tras esa mesa preparada para el debate, está ni más ni menos que en un salón de actos de Nueva Delhi, la capital de la India. La sede del Instituto Cervantes allí ha acogido hoy una jornada dedicada a la figura literaria y humana de Miguel Delibes. Los valores humanos, los valores de la atención a los desfavorecidos... Muchos de los valores que están presentes en la sociedad india son aquellos que Delibes de Gendio. Es uno de los pulmones del planeta y sufre un deterioro paulatino que comenzó hace varias décadas. Hablamos de la Amazonia, protagonista de una exposición de fotografías e ilustraciones recopiladas por el escritor y activista medioambiental Joao Meirelles. Casi una veintena de obras, resultado de cuatro décadas de investigación que se pueden ver ya en el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca. Con ella nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes y nosotros regresamos mañana como siempre a las ocho y media. Feliz noche. A través de este breve álbum de poco más de un siglo, desde mediados del XIX a los años 50 del siglo XX, visitamos la Amazonia clásica. Y lo hacemos con el ciclo económico del caucho como hilo conductor. Un proceso que evidenció el inicio del declive de esa zona, con una deforestación paulatina que supone un gran impacto para el mundo. Una situación que necesita soluciones urgentes que están relacionadas, según el autor de la exposición, con un cambio en el modelo actual de consumo en el mundo. Son los consumidores. Cuando están en supermercado, con su carrito de supermercado, ellos definen el futuro del planeta. No son los líderes del COP o lo que sea. Es el día a día que define el futuro de nosotros. Para avanzar en el reto de la conservación de esta zona del planeta, hay que echar la vista atrás y sumergirse en la Amazonia clásica. Es lo que propone esta muestra que se puede ver en el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, ubicado en el Palacio de Maldonado. ¡Suscríbete al canal!